La Aleasia desapareció a los 9 meses de edad, en el año de 1994, pero gracias a las autoridades y al ADN fue encontrada. Lea también. El destino de Aleasia era incierto, la pequeña pasó de mano en mano hasta llegar a las autoridades quienes no sabían nada de la niña. Tony cayó en prisión y casi un año después, fue cuando reportó la desaparición de su hija. El caso fue perdiendo fuerza, hasta que 24 años después, una joven desorientada y sin identificación llegó a un hospital. La enfermera buscó en la base de personas desaparecidas para intentar identificar a la mujer y fue la imagen de progresión de la edad quien le dio la respuesta. Kenny Aleasia conocía. Desafortunadamente, Tony jamás se reunirá con su hija, pues ella fue asesinada en 1995, informó AdFamily. La niña había sido adoptada, adquirió una familia y nombre distinto, pero finalmente, logró saber sus orígenes. En esta nota, ADN desaparición bebé encuentran.